Hace ya tres meses que Carrie Fisher falleció a causa de un infarto, una pérdida que los fans de Star Wars tardaron en digerir y que hizo que la galaxia se quedara más vacía y más oscura. Con motivo de la Star Wars Celebration que dio comienzo la noche del 13 de abril, la actriz tuvo una merecida y emotiva despedida. El equipo de Disney y Lucasfilm rindió homenaje a la trayectoria de Fisher en la saga galáctica y a la princesa Leia con un vídeo con el que los asistentes al panel no pudieron reprimir las lágrimas y acompañaron con multitud de aplausos una vez llegó a su fin. Un tributo a la altura de la actriz que tanto ha dado a la franquicia y tan buenos momentos ha regalado tanto a fans como a compañeros de reparto. Harrison Ford, Oscar Isaac, George Lucas o Mark Hamill aparecen en el vídeo admirando el trabajo y la personalidad única de Carrie Fisher. El vídeo muestra los momentos más divertidos de La princesa de la galaxia, una recopilación de sus mejores momentos en las películas de la saga, entrevistas detrás de las cámaras, siempre con su inseparable bulldog francés Gary, quien también tiene su protagonismo en el homenaje y que además no podía faltar en él. Aunque en el tributo prevalecen los momentos divertidos de Carrie Fisher, como aquel en el que baila con Daisy Ridley durante el rodaje de Star Wars El despertar de la fuerza, también hay momentos emotivos acompañados por una música épica en los que seguro los asistentes les derramaron más de una lágrima.